¡Gol! Espacio libre, apareció Pietro Flores, buscaba 9 San Martín, aquí lo tiene con el número 90, Pietro Flores, pone su firma aquí en el Callao, adelanta la San Martín, ese primer gol que cuesta tanto, Percy para el equipo de Santanita, San Martín 1, Comercio 0, Pietro Flores el anotador. Bueno, ahora lo que le comentamos que faltaba, lo hicieron con mucha propiedad, tocaron muy bien el balón como lo han hecho desde el inicio, acá vemos a Ponce que habilita a Flores, Flores busca el espacio y un disparo de izquierda sorprende al arquero Banana Ruiz anotando el primer gol a la San Martín. La verdad, muy importante este disparo, mira, se buscó el espacio Pietro Flores para poder encontrar y justamente disparar, ¿no? Entre dos jugadores que muchas veces del arquero pues... ¡Mayora! ¡A Mayora! ¡A Mayora! Aquí está Montiel con espacio Montiel... ¡Gol! 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 De Unión Comercio de Moyo Bamba, otro que le pega bien y de larga distancia el paraguayo Montiel, la acción de Comercio que salió con ganas de empatarlo, salió con ganas de jugar y tuvo más remates que en el primer tiempo. En 17 minutos, igual a la visita San Martín 1, Montiel y Comercio 1, empata la visita Persi. Había mejorado Unión Comercio, lo habíamos manifestado, estaban siendo un poco más ofensivos, Mayora siempre peligroso y acá, ¿no? Hace la jugada él, enfrenta, cede a Montiel que busca el espacio, dispara al arco y sorprende. La pelota va fuerte, esquinado, pegado al parante izquierdo, vuela hacia ese lugar Farro, pero no puede alcanzar. Empate de 1 a 1, San Martín, Unión Comercio. Cuarto gol del paraguayo Montiel en el año.